El Cine de Basauri 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 Y bueno, el tener la segunda sala propicia que cuando haya teatro, música o danza Pues podamos pasar la película a Iba y Gane y volverla a traer al social Entonces bueno, eso da la posibilidad de tener las dos semanas que a veces nos piden un estreno en cartelera Que ahora no era viable porque cuando había teatro había que suspender Y evidentemente pues había otras salas que podían tener los estrenos Yo creo que el acuerdo es con la mayoría de distribuidoras Íbamos a tener otro estreno pero coincidía con la película de Tim Burton Y hemos considerado que esta película va a tener mucho más tirón Y bueno, pues a partir de ahora supongo que cuando todo el mundo abra el periódico Y aparezca estreno de tal película, por ejemplo, Galicia en el país de las maravillas Que suele aparecer en Mass Center en Circuito Coliseo Pues aparecerá en Iba y Gane Cinema o Social Anchoquia Seguramente será Social Anchoquia y así se estrena Bueno, pues nos abre una ventana importantísima que ya la tuvimos cuando Titanic y etcétera, etcétera Y bueno, yo creo que la sala ha quedado, ya era una sala que estaba bien Con los últimos arreglos de sonido, pantalla y cámara está aprobada Yo creo que ha quedado muy bien, casi mejor que cualquier sala comercial pequeñita Y no sé, yo poco más tengo que decir Como os imaginaráis, se le va a dar imagen a la entrada de la Kultur Está sin poner porque consideramos que era mejor que primero hacer la obra de prensa Que luego lo vierais Bueno, va, se da un cartel rojo en la pared Y cuando esté colocado, pues bueno, pues supongo que ya os mandará Félix una nota o Iane Y para que si queréis sacar unas fotos de la fachada y eso, que será lo ideal Va en la fachada y todos los carteles internos de... Ya no pone salón de actos, pondrá Ibaigane Cinema Que es un poco el... Lo he explicado perfectamente, ¿no? La referencia que va a tener en la sala Ya tengo la referencia La nueva sala, Ibaigane Cinema También queríamos aprovechar con estos tiempos de crisis, ahorrar recursos Aprovechar esta nueva apertura de la sala O sea, del Ibaigane Cinema Para que la parte de arriba de Ibaigane también se va a destinar a sala de estudios Durante el tiempo que... Bueno, durante, ¿no? Tendrá una estabilidad Los horarios del Ibaigane Cinema La parte de arriba también se va a poder utilizar como sala de estudios Una demanda que, bueno, que estamos recibiendo Y que, bueno, se podrá habilitar para tal efecto Es una actividad totalmente compatible una con la otra Y, bueno, por lo demás, lo que ha dicho Gerardo ¡Gracias! ¡Gracias!